Soy parrandero y eso tú lo has de saber Así te dije cuando yo te conocí Me gusta el ron, el aguardiente y la cerveza Yo soy músico y poeta, un poco loco y soñador Vivo la farra, me entusiasmo con las fiestas Soy un hombre divertido, parrandero y jugador Eso no importa yo así siempre te querré Miguel, me contestaste cuando yo te comenté Mujer Y ahora resulta que me impades de reproches Porque llegué tarde a noche, que con quien estuve ayer Buscas de excusa, algo extraño en mi camisa Un perfume, algún detalle que me pueda delatar Porque me celas si yo siempre te he querido Y aunque salgo y me divierto, nunca te dejo de amar Condenado a ser bohemio, llevo la farra en mis venas Como el poeta en la sangre, lleva el arte hasta el final Soy parrandero y eso tú lo has de saber Así te dije cuando yo te conocí Me gusta el ron, el aguardiente y la cerveza Yo soy músico y poeta, un poco loco y soñador Vivo la farra, me entusiasmo con las fiestas Soy un hombre divertido, parrandero y jugador Eso no importa yo así siempre te querré Mi amor, me contestaste cuando yo te comenté Mujer Y ahora resulta que me impades de reproches Porque llegué tarde a noche, que con quienes estuve ayer Busca otra excusa, algo extraño en mi camisa Un perfume, algún detalle que me pueda delatar Porque me celas si yo siempre te he querido Y aunque salgo y me divierto, nunca te dejo de amar Y sigo en la parranda